Ya llegaron las ballenas y nos embarcamos en esta aventura. Las ballenas vienen acá hace miles de años, ¿no? Esta actividad comenzó hace 54 años, el avistaje de ballenas en Puerto Pirámides, siendo el único lugar permitido de Argentina para hacer avistaje de ballenas y considerado el mejor lugar del mundo para hacer avistaje de ballenas. De poder encontrarse con un gigante de 40, 50 toneladas o una mamá de 50 toneladas con uno de los bebés más grandes del mundo y se van a llevar a una sensación muy increíble. Hay gente que llora, hay gente que se ríe, hay gente que aplaude, hay gente que expresa todas sus emociones en estos avistajes. Hace muchos años que me dedico a esta actividad y cuando la gente me pregunta qué es lo que vamos a ver, no sabemos. En realidad es una cuestión, digamos, de que al ver animales en libertad, en su hábitat natural, con qué comportamiento nos puede llegar a encontrar, la verdad que nunca lo sabemos. Sí sabemos de que las emociones que va a absorber la persona que va a visitar la casa de las ballenas es muy grande y muy impresionante.